Hola, ahora les vengo con un juego. El juego se llama, déjenme enfoco atentito, Lightrunner. El juego es muy entretenido, como ven andaba jugando. Se trata de esquivar los cuadros que aparecen. Como ven, el lado derecho es para saltar. Entre más dejas pulsado el lado derecho, más lejos saltas. El izquierdo es para agacharse y darte las marmometas, se podría decir. Es algo muy divertido, se los recomiendo mucho. Por una circunstancia que estén aburridos y quieran desaburrirse, se los juro que este juego los divertirá. Puede ir más fácil, más difícil. Oh shit, perdí. Bueno, eso es todo compañeros de YouTube. Hasta la próxima.